El señor Javier Hidalgo se sucede durante al menos seis meses y es el nexo, porque claro, Pepe Aviones, como se le conoce popularmente, tiene unas grandísimas relaciones con el Gobierno de España y sobre todo con el Gobierno de República Dominicana, igual que el señor José Bono. Es más, Pepe Aviones es el que consigue reunirse en secreto junto a su hijo con la mujer de Pedro Sánchez, doña Begoña Gómez, hasta dos encuentros fuera de agenda oficial en privado y después de esos dos encuentros fuera de agenda oficial en privado y sin actas, no sabemos de qué hablaron, resulta que una empresa, bueno, un ente empresarial dentro de Globalia le financia a la señora Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, hasta dos charlas en París y una serie de acuerdos comerciales con el Instituto de Empresa. Recordemos que cuando publicamos hace bastantes años que a través de la Agencia de Inteligencia Argelina con software francés, porque Argelia, la capacitación de inteligencia que tiene es básicamente Francia, por eso han sido colonias históricamente y dependen de ellos, supimos y lo publicamos y se puede constatar una triangulación empresarial de hasta 4 millones de euros de beneficio en Marruecos, que podría ser, y esto sí es teoría, lo que he dicho hasta ahora son hechos constatables y computables, ahora viene la teorización de los investigadores y la mía personal, que es, hubo ahí algo que hizo, uno, que Marruecos tuviera un punto de presión importante contra el Gobierno de España, en concreto el presidente del Gobierno de España y marido de doña Begoña Gómez, y dos, que los favores personales económicos que Globalia, a través de Pepe Aviones y el señor Javier Hidalgo, pudieron hacer con Begoña que implicarían directamente al presidente del Gobierno, porque insisto, el dueño de una de las mayores compañías aéreas del planeta no se reúne con Begoña Gómez porque le guste su corte de pelo, se reúne con Begoña Gómez porque es la mujer del presidente del Gobierno de España, y esto implica directamente la trama, si esto es así, al señor Pedro Sánchez. Lógicamente, aquí también hay una relación con el señor Zapatero. Zapatero, de hecho, es uno de los principales conseguidores históricos del Partido Socialista, entre otros sitios en Venezuela, y quien hace la introducción es el señor Rodríguez Zapatero, que Rodríguez Zapatero tiene unas relaciones excelentes con Nicolás Maduro. Nunca pudimos confirmarse, hacientemente, que tiene una mina de oro en Venezuela, pero obviamente la calidad de vida, el nivel de vida, nunca han salido a la luz tampoco los testaferros, los presuntos testaferros del señor Zapatero. Es que es muy difícil investigar en este país con la mierda, perdonadme, de recursos que tiene la UCO, la OCAI, la UDEF y la UICO. Es que no tienen apenas recursos, señores. Y usted cree que, lógicamente, en toda esta trama, el señor Aldama no tiene capacidad para provocar esa reunión con Maduro, y sobre todo que le devuelvan esos 200 millones. ¿Usted cree que puede ser el señor Aldama el testaferro que utiliza en esta operación, presuntamente el señor Zapatero? El señor Aldama es conocido en la flor y nata madrileña, es un conocido millonario, una serie de negocios muy rentables y muy millonarios, aunque lleva un par de meses con ciertos problemas de pago porque la mayoría de su dinero se ha movido. Pero bueno, dicho lo cual, y además, insisto, publicamos mañana un contrato del señor Aldama en la Comunidad de Madrid que, si podemos confirmar desde concesión directa, va a haber un problema muy grave en el Partido Popular. El señor Víctor Aldama tiene una serie de conexiones muy buenas a nivel nacional e internacional. No tengo la más mínima duda de que el señor Víctor Aldama es el responsable de que el país favorito de la trama fuera Luxemburgo. Ninguna duda, porque lleva viajando a Luxemburgo desde que tiene 25 o 26 años. Pero vamos, el señor Víctor Aldama es muy conocido en Madrid. Que sea el testaferro o no de esta gente, pues lo desconozco. Otra pregunta del millón. ¿Por qué Víctor Aldama va al encuentro con Delsi Rodríguez? Supuestamente puede ser que venga el dinero de Venezuela para pagar esa deuda y viene a comprobarlo. Lógicamente esto está por confirmar. Bueno, en ese aeropuerto entran solamente dos coches esa noche. Entra el coche del señor Víctor Aldama, el turismo cuya matrícula publicamos hace tres años, y entra un coche de la Embajada Venezolana. No se sabe cuál de los dos coches coge qué número de maletas, pero el coche de la Embajada de Venezuela va del aeropuerto a la Embajada de Venezuela, ahí no sabemos nada, y el coche de Víctor Aldama va del aeropuerto a su casa personal, que está cerca de Puerta de Alierro. 40 maletas. 40 maletas. Lógicamente aquí hay algo que tenemos que relacionar. El señor Ábalos, Coldo y Aldama, y también Aldama con la señora Begoña Gómez y Globalia. ¿Cuál puede ser el neso de unión en la trama de las mascarillas que directamente una, digamos, a Ábalos, Globalia y la señora Begoña Gómez? ¿Puede ser Aldama directamente? Bueno, si me lo pregunta a mí, yo me circunscribo a los informes financieros y a los informes del propio sumario. O sea, es que claro, lo que se habla o no se habla por teléfono es algo que entiendo dentro del secreto de sumario se podrá decir o no aquí, pero que Víctor de Aldama contacta con Globalia a través de una persona del Partido Socialista, eso lo doy como veraz y contrastable. Lo que usted afirma, no lo puedo afirmar porque no lo sé todavía.